¿Quién fue Yasuke? Se trató de un esclavo que, en vez de quedarse en la costa de Japón, fue llevado por los jesuitas a Kioto. Su piel llamó inmediatamente la atención de la gente, que se peleaba por verlo, rompiendo la puerta de la casa donde estaba, a pesar de los guardias en esta. El Daimyo Oda Nobunaga quedó asombrado. Medía un metro ochenta, fornido, rapado y con una piel que Nobunaga creía manchada por la tinta, razón por la que pidió desnudarlo de cintura para arriba para comprobar que era realmente su piel. El esclavo fue aprendiendo japonés y tuvo encuentros frecuentes con Nobunaga, a quien le enseñó varios trucos. Debido a la confianza forjada, éste le otorgó un acompañante para hacer valer su posición por la calle. Incluso se decía que iba a ser nombrado noble. El 11 de mayo de 1582, en un día lluvioso, Nobunaga dio a Yasuke su nombre y un estipendio. Como samurai, luchó con su señor, yéndose con su hijo cuando éste cometió seppuku tras la traición de Akechi Mitsuhide. Sin embargo, su hijo tuvo el mismo destino. Un siervo de Akechi le pidió que entregara su espada. Hecho esto, Akechi le perdonó la vida, pues lo consideraba como un animal que no sabía nada, además de ser extranjero. Así, lo devolvió con los jesuitas. A partir de entonces, se desconoce qué fue de Yasuke.